Palabra de Dios de cada domingo. Domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, ciclo A. Jesús nos revela un Dios del amor, no del miedo. La parábola de los talentos se interpreta mal cuando de ella se quiere extraer una enseñanza severa y exigente sobre la responsabilidad ante Dios en el sentido de que a cada cual Dios le va a pedir un ajuste de cuentas y cada uno tendrá que responder de los dones o talentos que ha recibido en esta vida. Semejante interpretación no entraba en la mentalidad de Jesús, que siempre presentó a Dios como Padre de bondad, Padre de acogida, de comprensión y de misericordia sin límites. La clave de la parábola está en el miedo que tuvo el empleado asustadizo y cobarde, el que recibió un solo talento. La idea que este empleado tenía de su Señor era terrible, una idea que daba miedo y el miedo fue su perdición, porque el miedo paraliza, bloquea y nos hace estériles. Un cristiano asustado no produce nada y por ese camino se busca su ruina. El Dios que se predica en no pocas cátedras eclesiásticas es, en definitiva, un Dios que mete miedo. Enseñar que Dios es así, eso es hacer el peor daño que se le puede hacer a los cristianos y, además, es condenar a la Iglesia a la esterilidad, porque solo produce frustración. Es decir, ese Dios del miedo y la pastoral del miedo conducen a la nada, a ninguna parte. Una Iglesia asustada, acorralada a la defensiva, es una Iglesia estéril. Dios no quiere eso. Lectura del libro de los proverbios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino. Los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia. Fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo. Que sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios. Comentario a la primera lectura. El texto del libro de los proverbios nos ofrece un canto delicado a la mujer, que es buena, administradora, generosa y activa, firme, bondadosa y que ama a Dios. En la imagen de la mujer ideal para que la familia sea un lugar de encuentro y de amor. En la familia en la que sus miembros son personas laboriosas, justas, caritativas y que aman a Dios, hay un tesoro y allí está el Señor. Salmo. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a la circunstancia no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina. Como los dolores de parto a la que está encinta. Y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El apóstol Pablo les dice a los cristianos de Tesalónica que no deben estar preocupados por el momento de la venida del Señor, sino por la preparación adecuada para cuando esa venida tenga lugar. Les advierte que estamos llamados al reino de Dios y no podemos vivir dormidos, sino estar despiertos para entrar cuando las puertas se abran para nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su incapacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno, uno oyó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó y que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que es ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dártelo al que tiene diez, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Comentarios sobre el Evangelio. Jesús con la parábola de los talentos nos está invitando a una vigilancia activa, a no dejarse adormilar por la pereza, por la rutina o por la comodidad. Cuando tenga lugar la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga el llamado Día del Señor, quienes hayan trabajado activamente los dones recibidos, quienes hayan sido diligentes con los regalos de Dios, entrarán a compartir la alegría del reino. Pero quienes hayan sido negligentes y perezoso, quedarán excluidos de la fiesta. Para nuestra reflexión personal. Búsqueda creativa. El mensaje de Jesús con la parábola de los talentos es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad. No a una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios, no a la obcepción por la seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo, sí al trabajo comprometido en abrir caminos al reino de Dios. El gran pecado de los seguidores de Jesús puede ser el no arriesgarse a seguirlo de manera creativa. La tentación de los que nos decimos seguidores de Jesús es el conservadurismo. Controlarán la ortodoxia, reforzar la disciplina y la normativa, asegurar la pertenencia a la Iglesia, que con frecuencia es una manera de desvirtuar el Evangelio y congelar la creatividad del Espíritu. Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades cristianas puede ser más cómodo repetir de manera monótona los caminos heredados del pasado, ignorando los interrogantes, las contradicciones y los planteamientos que nos hacemos en el momento histórico en el que vivimos, porque quizás no somos capaces de transmitir luz y esperanza a los problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres de nuestros días. Las actitudes que hemos de cuidar en el interior de la Iglesia se llaman búsqueda creativa, audacia, capacidad de riesgo, escucha del Espíritu que todo lo hace nuevo. El principal quehacer de la Iglesia hoy es comunicar la buena noticia de Jesús en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes.